¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog. Vamos a hablar un poquitín del mercado del Sporting, pero antes quiero preguntaros ¿Cómo veis este ángulo? ¿Cómo veis esta cámara? ¿Os mola esta cámara para los vlogs? ¿No os mola? Estoy probando con la pequeñina, con la que llevo normalmente a la cabina 12 con Luisedu porque la otra, al estar el Belus aquí justo encima, pues me hace unos reflejos chungos y muchas veces como que me quedo fosforito, me quedo blanco, iridiscente, o sea, una cosa maravillosa, ¿no? Entonces probando con esta parece que me queda un poquitín el tono más normal, más natural y quiero que vosotros en comentarios me digáis si os mola este ángulo porque también tiene el clásico ojo de pez estica, a lo mejor no os mola mucho o lo que sea con lo cual en comentarios, lo primero, valorar el tipo de cámara, si os mola o no y lo segundo, vamos a empezar a hablar un poquitín del mercado, vamos a hablar un poquitín del Sporting vamos a ver cómo cojones está la movida Solamente me voy a centrar en la alta y en la baja, en la baja de Bernardo y en la alta de Víctor Rodríguez Vamos a empezar por el que se nos va, vamos a empezar por el auténtico crack colombiano Bernardo una auténtica lástima que se nos vaya el zaguero porque para mí era de lo mejor que teníamos contundente por arriba, fuerte por abajo, sabe desplazar el balón, tiene ya años en el equipo tiene un nivel de peso dentro del vestuario y demás con lo cual es una pena, es una pena que se nos vaya ya se nos fue Luis Hernández, se nos va él, solo nos queda como central puro, como central de garantías Jorge Meré, hay que blindar a Meré por favor porque ya está sonando de que si el Sevilla, de que si el Barça, de que si el Valencia, que si no sé quién hay que blindar a Jorge Meré chicos, hay que poner una cláusula buena, tiene 25 millones de cláusula es un caramelín, si no me equivoco el Manchester acaba de pagar pues 30 y pico por un central equipos potentes con pasta, derechos de televisión en crecimiento, hay dinero, no podemos confiar en esa cláusula de 25 millones porque vienen y pim pam y nos ventilaron a Meré y estamos en cuadro ya estamos en cuadro ahora porque necesitamos firmar 3 centrales con lo cual vamos a ver que cojones pasa ahí dicho esto, Bernardo, bueno no podemos echarle nada en cara a Bernardo chicos, lleva aquí varios años ha dado siempre el 100% de lo que tenía siempre el 100% de lo que el cuerpo le permitía una auténtica lástima a la lesión de este año pero bueno, no hay mal que por bien nos venga, Bernardo se lesionó y gracias a eso Meré cogió minutos, cogió experiencia y demostró que es un central de garantías ¿qué pasa? que con Bernardo y Meré juntos tendríamos un par de centrales muy, muy, muy buenos Meré rápido y muy potente por abajo Bernardo tiene todas las características de los balones aéreos que este año sí que se nos notó mucho, un poquitín digamos, carencia ahí porque Bernardo por arriba, todos sabemos que ya Dios o sea, que por arriba muy poca gente le llevaba los balones, ¿no? hablemos un poquitín del tema económico aparentemente según ley, según ley, esto ya sabéis que no se sabe esto y el tema de representantes y demás el Sporting había equiparado mucho, mucho a la oferta del Middlesbrough en principio el equipo al que va a ir, el equipo de Caranca, ¿no? salvo noticia o salvo sorpresa yo creo que es el equipo que va a ir o para el que todo el mundo lo está encaminando, ¿no? en principio se hablaba de que tenían más o menos la misma ficha la misma oferta de salario base, de salario digamos fijo pero el Middlesbrough en variables, pues supongo que será por tantos partidos jugados, por objetivos y demás llega a unas cifras ya mucho más altas dicho esto, no creo que se vaya por dinero Bernardo no creo que sea por tema económico sino más bien por el tema de dar el salto a la Premier todos sabemos que en la Premier los centrales se valoran muchísimo un buen central coge mucho peso, muchos galones en esa competición ya que si os fijáis tampoco hay grandes, grandes centrales este año despuntó muchísimo por decir algo Hood, Smalling, lleva muchos años Terry despuntando y Terry tampoco, quiero decir, es muy bueno pero si os fijáis tampoco es digamos un Thiago Silva de la vida o un Sergio Ramos por decir algo, ¿no? entonces si un central en la Premier se asenta bien gana mucho peso y Bernardo sabemos que fue internacional ya con Colombia querrá recuperar esa condición de internacional querrá pues representar también a su selección y allí pues lo va a tener digamos más fácil y más digamos de un panorama un escaparate más potente por decirlo de alguna manera, ¿no? yo desde aquí sinceramente a Bernardo solamente puedo desearle lo mejor espero que se haya recuperado al 100% de su lesión no podemos tenerle nada de en plan de rencor ni echarle nada en cara, chicos no le podemos decir pesetero ni nada porque estuvo aquí en la mala época en la mala época de no cobrar en la mala época de no saber qué iba a pasar con el equipo sin siquiera achicarse, sin dar problemas fuerte en el vestuario así que yo desde aquí sinceramente pues Bernardo si alguna vez ves este vídeo que sepas que aquí ye tu casa que el Sporting te queremos que Gijón te quiere y que no hay más que ver tu rueda de prensa para darnos cuenta de que de que el Sporting va a estar ahí en tu corazón y tú en el nuestro pues por así, pues para siempre como uno de los grandes centrales del Sporting mismo, ¿no? dicho esto, chicos tenemos también una buena noticia fichamos a un jugador sí, Víctor Rodríguez estaréis viendo aparecer por la pantalla pues algunos clips de goles que busqué y que encontré por ahí por YouTube del Zaragoza, del Elche, Getafe y demás son los equipos en los que jugó bueno, lo vais a ir viendo ¿qué podemos hablar de Víctor Rodríguez? aparentemente por todo lo que leí por todo lo que vi es un jugador que viene a ser no quiero decirlo tampoco muy así, muy allá pero un Johnny, un Johnny 2 una especie de extremo polivalente que te juega en las dos bandas también te puede jugar en la zona de media punta bien, me parece bien un jugador que no es muy alto es más bien de perfil bajo el clásico tren inferior potente, rápido y que tiene un buen desborde también, bueno, por lo que vi tiene un buen golpeo de balón tira faltas se atreve a pegarla a balón parado bien, eso me parece bien porque tal vez, bueno, pues este año Johnny tiró muchas faltas así que bueno, si este chaval bien y sabe también zumbarla pues perfecto pierna derecha firma por cuatro años si no me equivoco llega un año cedido del Elche porque el Elche el año pasado tenía sus derechos pero lo cedió al Getafe este año pues la obligación o por el contrato que tiene pues le permite que le cedan a otro equipo le cederían al Sporting o sea, le ceden al Sporting y luego firma tres años hasta el 2020 bueno a ver cómo nos sale chicos a ver cómo nos sale Víctor Rodríguez me gusta que se empiece ya a mover un poquito en el mercado me gusta ver que empieza a llegar gente sobre todo gente que a priori pinta bien no es gente digamos desconocida tienen bastante experiencia en primera tienen más de 100 partidos jugados en primera marcó bastantes goles tienen también alguna asistencia y demás con lo cual creo que puede ser un jugador muy válido un jugador parcela ofensiva también hay que empezar a reforzar esa zona ya sabéis que este año nos costaba mucho marcar goles este año sin Johnny o sea, Johnny fue el mayor referente en ataque digamos el mayor referente me refiero a al que más peligro llevaba el mayor referente fue Sanabria que fue el que más goles metió pero el que más peligro llevaba era Johnny esa banda izquierda junto con Isma si este chaval si este chaval juega pierna cambiada en banda izquierda bueno pues con Isma podría ser ahí otra vez la sociedad de digamos penetración por esa banda si juega por banda derecha pues habrá que traer un extremo izquierda o ver cómo va la movida más o menos pues eso es lo que lo que vi de si chaval tampoco podemos decir ahora que vaya a ser un mega crack o que vaya a ser un pufu hay que ver cómo se adapta el equipo hay que ver dónde lo decide utilizar a Velardo y hay que ver el rendimiento que puede sacar el Pitu dicho esto que más tenemos por ahí un poquito en frentes abiertos no se sabe qué va a pasar con Motosierra Brañes aún tenemos ahí a Motosierra un poquitín en el limbo esperando a ver qué deciden hacer con él no sé qué opinaréis vosotros como siempre comentarios evidentemente opinar sobre lo de Bernardo sobre lo de Víctor sobre lo de Motosierra también tenemos el frente de Sanabria aunque parece que Sanabria se va alejando poco a poco del Sporting por el tema de que ahora mismo está jugando Copa América hizo una muy buena temporada la Roma pues a lo mejor quiere buscar y salir a otro equipo creo que el Utanta está andando en 15 kilos habla bien de que el Barça igual lo repescaba para tener lo de reserva nunca se sabe ¿no? nunca se sabe sé que la Roma también está en negociaciones con el Sporting para acceder a otros dos uno era Ponce si no me equivoco y el otro ahora mismo pues no me acuerdo no me acuerdo sinceramente pero bueno con la Roma estamos ahí vieron que funcionó bien el tema de Sanabria y a lo mejor pues quieren traernos también aquí algún jugador más para pues eso para intentar que juegue que tenga minutos y pues buscar la revalorización al igual que hicieron con Sanabria no a un central no a un central pero ¿cómo se llamaba tío? bueno no me acuerdo la cosa chicos así está ahora mismo la situación se nos fueron bastantes jugadores se nos están yendo los más importantes para mí Luis Johnny y ahora Bernardo y bueno pues ya lo que hay ya lo que hay tenemos que intentar ahora mismo pues cubrir esas suplencias cubrir esas bajas con buenos jugadores a ver Nico y Abelardo como se mueven por el mercado también está sonando fuerte lo de Nahuel del Villarreal a ver si lo traen tendríamos pues un par de bandas bastante buenas una banda para Nahuel y la otra para Víctor podría ser podría funcionar bien así que bueno vamos a ver cómo sigue evolucionando los próximos días el mercado lo dicho chicos no le guardemos rencor a Bernardo hay que desearle lo mejor hay que seguir apoyándolo allá donde vaya porque seguramente que él estará también apoyando al Sporting pues desde donde desde donde juegue la próxima temporada como siempre chicos comentar mucho me gusta ver y leer vuestras opiniones suscribiros si no lo estáis al canal porque ya sabéis se vienen vlogs se vienen FIFA se vienen Eurocopas se vienen varios posines y dejarme vuestro like si os gustó el vídeo recordad también valorarme lo de la cámara a ver si os mola más este plano o el otro y nada bueno pues lo dicho nos vemos en próximos vídeos un abrazo a todos chao no 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 ¡A la lua! 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 ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia Retando el campo contra paro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el Molinón All in, all in, siente la eterna pasión No he jugado al Sport y me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti, amigo Eterno preciado ¡Guaje! ¡Guaje!